En este caso, pues, también nosotros tenemos que ver, pues, de qué manera, ya, yo voy a encontrar factores que me permitan que a la hora de poder reducirlo, ya, pueda generar una suma sin necesidad de tener tantos radicales. En este caso sería 9 por 2, que al final te quedaría 3 raíz cuadrada de 2, más raíz cuadrada de 8, que sería 4 por 2, 2 raíz de 2, y acá que tengo raíz cuadrada de 75, sería 25 por 3, ¿no? ¿Listo? Entonces, por acá te quedaría 5 raíz cuadrada de 3. Muy bien, ¿listo? Como ya te dije, lo que me conviene en este caso es dividirlo entre 1, ¿sí o no? ¿Para qué? Para generar una fracción arriba y una fracción abajo. ¿Listo? Eso es lo que yo pretendo trabajar en este momento. Muy bien, por eso acá lo divido entre 1, pues. Ahora sí, acá multiplicamos en mariposita, ¿no? Multiplicamos en mariposita, tengo raíz de 3, más raíz de 2, ¿sobre cuánto? Raíz de 2 por raíz de 3 sería raíz de 6. Recuerden que cuando ustedes tengan dos radicales, ya, y que sean iguales, ¿no? Hablando del mismo índice, ya, hablando del mismo índice, el radical sale externamente, ¿no? Y los radicandos multiplican y te sale 6. Muy bien, ¿listo? Ahora, mira, acá cuánto te sale? Te sale 5 raíz cuadrada de 2, ¿sí o no? ¿Y qué me conviene? Que factorice el 5 porque es un factor común. Entonces, ¿qué te quedaría? Raíz de 5, acá te quedaría raíz de 2, más raíz de 3, ¿sobre cuánto? Sobre 1, ¿sobre cuánto? Sobre raíz de 3, más raíz de 2, ¿sobre cuánto? Sobre raíz de 6, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos acá? Extremos medios, ¿verdad? Listo, entonces, en el extremo medio, ¿qué es lo que pasa? Se va, se va. Por lo tanto, el raíz de 6 pasa arriba a multiplicar con quién? Con el 5, ¿y cuánto te quedaría? 5 raíz cuadrada de 6. ¿Y cuál sería la respuesta? Enanito. Muy bien.